¿Quieres ponerte a dieta y perder esos kilos que te andan molestando? Hoy te voy a decir y te voy a mostrar dos jugos que tienes que hacer antes de comenzar tu dieta para que sea más efectiva y le digas adiós a todos esos kilitos. Hace cinco años te publiqué este video, el cual tiene más de seis millones de visitas y es que la verdad son unos jugos súper efectivos. A partir de los últimos del mes de enero, mi esposo y yo nos pusimos a dieta. Sí, a todos odiamos esa palabra, no la queremos decir, no la queremos en nuestra vida, pero pues sí, nos pusimos un régimen alimenticio el cual nos ha ayudado a perder bastantes kilos, tanto a él como a mí. Obviamente ustedes saben que las mujeres batallamos un poquitito más, pero el día de hoy yo te quiero compartir esos dos jugos que sé que te van a servir muchísimo y que los tienes que hacer sí o sí antes de comenzar tu dieta. Así que agarra pluma y papel y anota todo lo que vas a necesitar. Estos son todos los ingredientes del primer juguito. Si tú me sigues en mi página de Facebook, seguramente ya lo conoces. Déjame aquí abajito en comentarios si lo has estado haciendo y cómo te has estado sintiendo. En primer lugar, plebonas, quiero decirles que este jugo es uno de los jugos verdes que más, más me han gustado a mí. Tiene un excelente sabor y es excelente para depurar todo eso malito que tenemos en nuestro cuerpo antes de comenzar nuestra dieta. Y es que si ustedes no saben, antes de comenzar cualquier régimen alimenticio, cualquier plan para perder de peso, ustedes tienen que hacer una limpia a su cuerpo y este jugo para desintoxicar es lo máximo. Lo único que van a necesitar son tres varitas de apio, medio limón, o sea, el jugo de medio limón, un puño de espinacas. También van a necesitar un pepino. Yo en este caso le voy a poner dos porque los pepinos son muy pequeñitos. También van a necesitar un puñito de kale. El kale es muy fácil de encontrar en Estados Unidos. Aquí en México es un poquitito más difícil, donde yo lo he conseguido fácilmente es en Walmart. Aquí en mi ciudad no tenemos, así que yo tengo que manejar 40 minutos para ir a comprarlo. También vamos a necesitar un pedacito de jengibre pleonas. El jengibre tiene que ser fresco. Ah, miren, así, no en polvo. Así como lo están mirando aquí. Y por último le vamos a agregar manzana verde, solamente la mitad. Yo sé que muchos de ustedes están súper acostumbradas a ponerle piña, ponerle naranja. Sin embargo, esas frutas tienen muchísima azúcar. Así que en esta ocasión debemos de considerar aquellas frutas que tengan un bajo índice glucémico. En este caso es la manzana. Así que las invito a cambiar esa naranja, esa piña por esta manzana. Para estos jugos voy a estar utilizando mi extractor de jugos. Este lo conseguí también en la tienda de Walmart. Este es la partecita donde le cae todo lo delgabacito. Yo nada más le pongo una bolsita para que ahí caiga y sea más fácil tirarlo a la basura. Mis chicas, este juguito es muy fácil. Al principio les decía que realmente el orden de cómo ustedes vayan poniendo cada cosa no importaba. Sin embargo, ya con el tiempo ya más o menos he ido conociendo y siento que es mucho más fácil y más beneficioso así como yo se los voy a poner. Yo primero le pongo el kale. Vean, se lo pongo así hasta abajo. Luego le voy a poner el jengibre. Ojo, si tú eres una persona que te da taquicardia, que sufres de hipertensión y todas esas cosas, por favor, consúltalo con tu médico. Digo, todo esto es natural, pero recordemos que no todo lo natural nos cae a todo el mundo. Así que sí es bien importante que ustedes lo consulten con su doctor. Prendemos el extractor y solito va saliendo el jugo de aquel lado, pleonas. Vean, sacamos esta cosita y la volvemos a aplastar. Espero que realmente ustedes estén escuchando bien lo que les estoy diciendo. Ahora vamos a poner el pepino y vamos a poner el apio. Ojo, porque me gusta poner estos ingredientes al último y no al principio, como yo solía antes hacerlo. Y es que me gusta primero poner la ramita y al último estas verduras, porque estas verduras están llenas de agua y eso es hacer como un lavado a la máquina. No sé, díganme loca, pero realmente a mí me ha funcionado mucho mejor de esa manera. Prendemos de nueva cuenta el extractor y ahí va saliendo más jugo. Nos queda todavía más pepino. Ponemos este apio. Vamos a poner ahora la manzana, que es muy importante con mucho cuidado. La verdad que la manzana es la que le da todo el sabor a este jugo. Yo sé que me van a decir que muchos de los jugos son muy malos, pero realmente este jugo verde, si ustedes lo tratan, yo sé que les va a encantar. Pleonas, el juguito, así es como va a quedar. No necesitan ponerle absolutamente nada de hielo ni nada. Es un vaso completo. Este se lo van a estar tomando todos los días en ayunas, estómago vacío. No olviden ponerle el jugo de medio limón. Esto hará que su digestión sea guau. Le ponemos la tapita y asegúrense de batirlo muy bien para que se integre el jugo de limón junto con el juguito que ya le habíamos puesto. Y salud, pleonas. Déjenme... Es que es de los jugos más buenos que ustedes van a probar. Lo tienen que probar y ustedes me tienen que dejar ahí abajo sus comentarios. Oigan, pero si lo hacen, hay varias cosas que ustedes deben de saber y es que los jugos nunca van a ser un sustituto de un desayuno, de una comida, de una cena. Siempre van a ser un complemento para su pérdida de peso. Este es buenísimo para activar el organismo y por ende les ayuda a bajar de peso. Jamás les voy a decir que con solamente tomar este jugo ya van a adelgazar. Eso es totalmente mentira. Ustedes tienen que cambiar sus hábitos alimenticios, obviamente, por una dieta más sana, más saludable y dejar todo aquello que ustedes saben que no nos hace bien. Otra cosa que deben de saber es que los jugos tienen que ser recién hechos y no deben de pasar más de media hora ahí puestos. Se los tienen que hacer y tomar inmediatamente. El jengibre, les vuelvo a mencionar que debe de ser también totalmente fresco, no debe de ser en polvo. Y este juguito plebona se los tienen que tomar uno diario por 10 días y de nueva cuenta les recuerdo que tiene que ser totalmente en ayunas para que les haga provecho. Yo sé que me van a preguntar si lo pueden hacer en licuadora y por supuesto que sí lo pueden hacer ahí. Solamente van a agregar todos los ingredientes y le van a poner un cuarto o media taza de agua, no más. Ojo plebonas, yo se los recomiendo que lo tomen así en jugo. Pero si ustedes son unas personas que sufren mucho de estreñimiento y demás, entonces sí, háganlo en la licuadora para que aprovechen toda la fibra. Pero si ustedes lo van a hacer de esa manera, asegúrense que las próximas dos horas ustedes consuman mucha agua para activar esa fibra y que les haga un bien a su cuerpo. Por el contrario, si ustedes no consumen agua y solamente consumen el juguito hecho en licuadora, se les va a formar un taponcito y se van a estreñir más. Ah, esa no se la sabían, ¿verdad? Así que ojo con eso. Los beneficios de este jugo son precisamente así, en jugo. Pero si ustedes no tienen otra opción, no tienen un extractor de jugos, también lo pueden hacer en licuadora. Sin embargo, lo tienen que hacer de la manera correcta. A ver, les voy a contar este otro tip que a mí también me ha estado ayudando muchísimo a adelgazar en esta onda de la pérdida de peso y también es un jugo y lo que me ven en mis manos es apio, es apio orgánico. No necesariamente tiene que ser orgánico a pesar de que muchas personas les dicen la realidad es que no. Mientras tú cambias tus hábitos alimenticios por una dieta más sana y estés haciendo con apio normalito, igualito te va a servir. Este juguito solamente lleva apio. Se han hecho muchos estudios en cuanto al apio y sus beneficios a la hora de perder peso, a la hora de desintoxicar el cuerpo, a la hora de activar el sistema digestivo y la verdad es que dentro de toda mi investigación me llamó mucho la atención y dije yo lo tengo que probar y como a mí me ha funcionado siento que sí puedo recomendárselos. Ustedes de antemano saben que yo tengo una condición en mis piernas, mis piernas están inflamadas y duelen mucho. El apio es anti-inflamatorio así que por eso dije no, 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 esto yo lo tengo que probar. Este juguito es súper fácil como les comenté solamente lleva apio a pesar de que el apio no tiene el mejor sabor digo por todos sus beneficios sí es bastante conveniente consumirlo. Para este jugo van a necesitar más o menos ocho varitas como estas ya vienen cortados así en bolsita pero pues más o menos le ando calculando pero sí son de ocho a nueve varitas diarias y lo vamos a poner en este vaso vean es un verde mucho más clarito porque este solamente es apio más o menos esa es la cantidad que me estoy tomando yo todos los días. ¡Cheers! les digo no tiene el mejor sabor del mundo sin embargo por todos sus beneficios lo tolero y lo tomo ahora les quiero explicar cuáles son los beneficios y por qué tanto les digo por favor consumanlo por favor trátenlo ojo ayuda a reducir la inflamación esa fue una de las principales cosas del por qué yo comencé a tomar el jugo de apio también reduce la ansiedad plebonas te ayuda para eliminar el insomnio esto yo ya lo comprobé a partir de que yo comienzo a tomar el jugo de apio de verdad que yo he descansado mucho mejor he dormido más rápido en las noches y no nada más he dormido he descansado ustedes saben que muchas veces dormimos pero en la mañana despertamos y despertamos igual o más cansados que como nos fuimos a dormir así que en esto yo les puedo dar fe veredicto que a partir de que yo comienzo a tomar este jugo híjole mi sueño cambió completamente la piel me ha mejorado como ustedes no tienen una idea me voy a acercar un poquito digo ahorita traigo obviamente maquillaje traigo polvo sin embargo la piel la piel lo ha sentido y lo ha recibido bastante bien es por eso que también me atrevo a decirles pruébenlo mis plebonas porque sé que les va a ser un cambio increíble en ustedes van a notar los cambios en su piel a partir de la primera semana al menos a mí así me sucedió y otra cosa increíble que hace este jugo de apio es que baja el colesterol así que si tú batallas con temas del colesterol este es tu juguito ¿cómo me lo tomo? porque yo ya les mostré este también yo me lo tomo un día este un día el otro un día este un día el otro lo que yo les recomiendo es probar primero uno para ver cómo les cae lo hagan por 10 días después sigan con este de apio y lo hagan por otros 10 días a partir de que ustedes hacen eso descansan dos semanas y después de esas dos semanas vuelven a hacer esto mismo hacen uno un día y el otro al siguiente y paran y ya no lo vuelven a hacer hasta más o menos como unos 3 meses cuéntenme cómo les va al ir al baño cuéntenme cómo les va de energía cuéntenme cómo les va con su sueño cuéntenme cómo les va con su descanso es que es increíble lo que esto puede lograr pero no olvidemos el objetivo aquí lo que queremos es adelgazar mamacitas así que estos dos jugos creo que van a ser tu mejor aliado si tú lo haces porque te estoy invitando a que lo hagas dime qué tal te ha ido cuéntame aquí abajito en comentarios si lo has probado si no lo has probado me va a encantar conocer tus historias y digo yo ahí la llevo pleonas déjenme les voy a enseñar miren ese es el cambio digo todavía me falta un montón todavía no les he dicho cuántos kilos llevo eso me lo he reservado no les hemos contado y digo no les hemos contado porque ustedes saben que Oscar está haciendo todo este reto junto conmigo estamos comiendo mejor lo único que nos falta es hacer ejercicio pero luego les vamos a compartir cuántos kilos llevamos pero la verdad es que nada más les puedo decir que ya llevo dos tallas menos de ropa y eso me tiene muy contenta me tiene muy feliz sobre todo después de haber tenido dos niñas iba a tallar tanto con mi peso ahí la llevamos pleonas nada espero que les sirvan estos consejos espero que lo hagan no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales que por allá en Instagram les estoy compartiendo todos los días mis comidas todo lo que estoy haciendo les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 chao